Es un desarrollo industrial muy importante para Tigre. Se trata de una inversión extraordinaria, única. Va a alojar empresas de distinto porte, empresas de hasta 200 metros cuadrados. Se trata de pymes que se van a poder instalar. Y eso, sin duda, significa progreso para Tigre, más mano de obra, trabajo genuino para muchos habitantes de nuestra ciudad. En nuestra provincia de Buenos Aires siempre decimos que es el corazón industrial de la Argentina. Pero el distrito de Tigre, el municipio, tiene políticas a través del trabajo conjunto con la provincia y con la nación que le van dando este entorno a la instalación de empresas. Hoy vimos un parque industrial que es enorme, que se inició como un desarrollo de Andreani, pero que ahora también tiene muchas empresas radicadas. Ahora se está dando esta modalidad interesantísima dentro del mismo parque industrial, desarrollos más pequeños para pymes. Hoy es un día importante, estuvimos recorriendo este centro de salud. Aclarar también que no solo este centro de salud ha invertido la provincia, sino que ha invertido en los 23 centros de salud que tiene el municipio de Tigre. Se han hecho salón de usos múltiples, baños para discapacitados, se ha estandarizado toda la atención de salud que brindan los 23 centros de salud de atención primaria del municipio de Tigre. Y eso es muy importante y es voluntad del gobernador de haber hecho esta inversión en el municipio de Tigre. Desde la tarde ya arreglamos que se va a empezar a dar la mudanza tan esperada, porque son condiciones muchísimo mejores, muchísimo más adecuadas. Además, el sistema de salud pública empieza a no tener mucho que envidiarle al sistema privado. Y eso tiene que ver con inversiones muy fuertes que se hicieron después de cuatro años de abandono. Un trabajo muy importante, parte de un programa que tiene más de 100 centros de salud en el conurbano que estamos o haciendo a nuevo o reparando a nuevo. Así que, bueno, es importantísimo. La salud comunitaria, la atención primaria de la salud es la clave de un sistema que sea integrado, que trabaje en la prevención y la promoción y hay que fortalecerlo como todo lo que se pueda. Muy contenta de esta visita, de tener al gobernador entre nosotros, visitando y recorriendo nuestro Tigre y acompañando al intendente en el trabajo que está llevando acá en el municipio de Tigre.